Con diferentes ejemplares tienen perros de la raza Paso Sierta y Border Collie. Aquí va con su ejemplar Jowell, que es una Border Collie de nuevo mundo. Y el perro de la Rosalera. Sierta y Border Collie. Aba. Ahora salen al sol y en contacto, el salario. Y viene con una pista en cero, salguito. Vamos a ver cómo le ha dado el molesto de la pista. La luz se pone en el penúltimo salario. Túnel, ah, caerá sobre la mente, pero termina la pista acá hoy, sorteó una. Bueno, llevamos la pista a Eon. Eon, con su vida, David Garpa, Eon es hijo de aquí. Y pasó hace algunos rumos con David también. Y Eon superó un inquiliano bastante ágil y muy rápido, usar el poder de esta pista ahí, aunque quedó el segundo en el nocaut ayer. Eon quedó el segundo en el nocaut ayer, haciendo una muy buena competencia. Eon subió el reciente, acá a Eon, acá a Eon, con su pista de aquí. Eon, con su pista de aquí. 34, 35, muy muy tiempo ayer. Llevamos la pista, ahí, se preparan Tess, Lícolas, Ibar, Puente y Luisbe. Gracias. Vamos a llamar de juego a Wilson Villalos. Vamos a llamar 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 a Wilson Villalos. Wilson Villalos. Vamos a llamar a Wilson Villalos. Wilson Villalos. Wilson Villalos. Wilson Villalos. El número 67, cero faltas, cero reducido. A vista, Manuel. Manuel es un número de tiempo a liderar la competencia. Manuel es un poder de hoy, el valor de la competencia. Manuel es un poder de hoy, el valor de la competencia. Un buen aplauso para Manuel, que termina con un tiempo de 35, 38, cero faltas, cero reducido. En vista, Stich, Stich, en este momento, es un que va a liderar la competencia. ¡Deportuoma! 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 ¡Gracias! En este momento del podio, vamos a invitar a los competidores a que estén muy pendientes, porque encontrados en luz, conoceremos el podio. ¡Gracias! Para el podio, tengo en mis manos en este momento los tres expertos que ganaron la competencia el día de hoy. ¡En tercer lugar!